Los especialistas en neurocirugía están utilizando un equipo de láser especial para realizar algunas operaciones. Este equipo lo usa mayormente el servicio de urología, pero también se logró operar ya a tres pacientes con este, que permite acortar el tiempo de la cirugía. Hemos tenido tres casos, que hemos estado utilizando un equipo por lo menos novedoso en nuestro centro y sobre todo novedoso en neurocirugía, a pesar de que se usa ya durante cierto tiempo, que es un equipo de láser, que teníamos, hay dos equipos de láser en el hospital que lo utiliza el servicio de urología. Hay uno de esos equipos que logramos con la casa comercial poder utilizarlo en algunos tipos, ya lo hemos utilizado en tres casos, eso permite, digamos, acortar mucho tiempo el tiempo de cirugía y además garantizar como más exactitud en el tipo de procedimiento. En procesos como hidrocefalia, que es el aumento anormal de la cantidad de líquido, cefador raquidio de las cavidades del cerebro se utiliza. Es decir, un padecimiento pues relativamente frecuente, tanto en personas jóvenes como en personas mayores y también, por ejemplo, procedimientos como hernias discales, lumbares, también se puede utilizar y pensamos seguir utilizando para garantizar, digamos, una mejor evolución del paciente y sobre todo acortar el tiempo de cirugía. El neurocirujano dijo que este tipo de equipos son importantes y facilitan las operaciones. Es el mismo equipo con, no exactamente, es el que se usa, urología lo usa para litotricia, es decir, para destruir piedritas en los riñones. Ellos tienen dos equipos de láser, uno para próstata, que ese no está adecuado para neurocirugía, pero el otro sí es adecuado, ese es el que estamos utilizando. Los especialistas esperan continuar usando ese tipo de equipo en sus intervenciones.